Bueno, 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 un nuevo video de Ultimate Team hoy Con recompensas de Squad Battles Si, hoy vamos a tener recompensas de Squad Battles Si no me equivoco de Elite 1, vale Os tengo que decir, dejé de jugar, vale Me quedaban dos partidos por jugar de Squad Battles esta semana Y los dejé sin jugar porque no tenía ganas de jugar más Y estaba en 54.000, vale Estaba en 54.000 puntos yo en Squad Battles Y Elite 1 estaba en 46.000 No creo que subiese 8.000 puntos, vale No creo que haya bajado a Elite 2 Sinceramente, vamos a recoger las recompensas Y en esta, efectivamente, Elite 1, vale Bien, bien, bien Esto era importante, vale Era importante este momento, ¿no? Meternos aquí y ver que estábamos en Elite 1 Ahí tenemos las recompensas, vale Tenemos una equipación, Soprano, que estáis viendo ahí Dos megasobres únicos Y 30.000 monedas, vale Muy buenas, muy buenas recompensas, vale Muy buenas recompensas esta semana De Squad Battles Me voy a quitar esta de la Premier Que no me termina de gustar demasiado Y tenemos además nueva plantilla destacada Nueva plantilla destacada Paulo Dybala Pues ahí lo vemos, Dybala de 99 Casi nada Casi nada, ¿verdad? Sí Casi, casi nada Ese Paulo Dybala de 99 Cuatro iconos Messi, Cristiano No, pues está bien Está bastante bien Pues nada, joder, más iconos por aquí Jugadores de la Champions Menuda locura de equipo que tiene Dybala Ahora jugaremos contra él Pero antes vamos a abrir esas recompensas que tenemos de Elite 1 Oye Es que es Elite 1, eh Que no es ninguna tontería Tenemos dos megasobres únicos 30 artículos Y todo único Todo único, tío Por eso se llama megasobre único Sí ¿Cuántos jugadores trae esto? Pues trae 6, 7 jugadores Oye Es todo oro Es todo único Vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello, tío Primer megasobre único Tenemos dos Ojalá toque algo, tío Sería la hostia que tocase algo, ¿no? One to watch Que todavía están por ahí Me sale panel Panel como mínimo No sé si camina o no Francés Extrema izquierda Martial A ver A ver, a ver Martial No sé No sé cuánto se venderá, eh No tengo ni idea de cuánto se venderá Pero 83 y media No es mucho Es que mirad, tío Dos jugadores por encima de 82 Y después 78 77 Un montón de jugadores aquí 76 75 En fin Martial ¿Cuánto te vendes, Martial? ¿A cuánto te vende? ¿A cuánto te vendes, Martial? ¿A cuánto te vendes, Martial? ¿A cuánto te vendes, Martial? Ojo que estaba yo aquí subestimando a Martial Pensaba que se iba a vender unas 20 o así Y se vende 45 Unas 50 casi, ¿no? 45 45.000 monedas Pero bueno, Martial Pero bueno, Martial Pero bueno, Martial Pues pensaba yo que Pensaba yo que iba a ser mucho menos Por eso no me he alegrado tanto Joder, tío Vale, 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 vale Mejora la cosa, vale Mejora la cosa 30.000 monedas Otras 45 ahora de Martial Bien Bien, bien, vale Vamos a mandar esto a descartar Esta del Betis la voy a mandar por ahí A ver si A ver si se vendiese A ver si se vendiese esa Segunda equipación del Betis Pues oye, ni tan mal, ¿no? Y estaba pensando ¿Dónde se miran aquí los porcentajes? Gastar monedas FIFA Points Me gustaría ver los porcentajes No se pueden ver los porcentajes ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en estos sobres Si se pueden ver los porcentajes Y en un Megasobre único o no? Curioso No, es muy curioso A ver, el Megasobre Mira, tenemos los porcentajes En Megasobre 2,4% de que te salga una promesa Hombre, este al ser Megasobre único Intento que tiene alguna posibilidad más, ¿no? Igualmente no me va a tocar Vamos a abrir el sobre Y vamos a ver qué sale Oye, otro Martial Firmo otro Martial, ¿eh? Firmo otro Martial Es buena media Y puede venir Martial Ojo No viene Martial Pero viene Raúl Albiol 84 de media Horn 83 ¿Veis? Este ha sido mejor, tío Este ha sido mejor Jugador de 84 2 de 83 3 aquí de 82 Marcos Alonso entre ellos Marcos Alonso entre ellos Eh... Unas 7000 Perfecto También por aquí Jelson Martins Que el 1 to 1 está carísimo Pero la carta normal No se vende cara Horn por aquí Que tampoco se vende caro Albiol No, Albiol tampoco Y Smeichel Pues ni lo he mirado Pero... Nada, no se venden caros Estos jugadores Pero bueno No está nada mal Jugadores aquí de buena media Y ojo Porque igual hay algunos repetidos también Ojo, 30 artículos Uno repetido, ¿eh? Lo pone ahí Lo pone ahí Y hay uno repetido ¿Quién será el repetido? ¿Quién será el repetido? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Vale, vamos a mandar Todo esto a la lista Y el repetido Dime que es un jugador Es una equipación de borta Es una equipación de borta Tío, lo he repetido Mira Lo voy a mandar a la lista Porque ese lo porto Lo porto igual Se vende El Sporting también Quizá Quien sabe Bueno pues Esto ha sido Esta ha sido La recompensa de Squalbates Oye Ni más mal, ¿no? Me ha salido un Martial por ahí En 45k Y ha salido también Ha salido también El No sé en qué dificultad voy a jugar Vamos a jugar en Legendal Ha salido Martial Y después han salido jugadores Por ahí en 84 y tal Tengo por aquí al Verdi One to Watch ¿Vale? Lo he probado No, no, no lo he probado No he llegado a probarlo Pero tampoco lo vamos a probar ahora Sinceramente No sé con qué plantilla jugar Vamos a jugar con De la Liga Española La Liga Española Venga Vamos a jugar con la Liga Española ¿Vale? Y creo que los tengo descansados Dime que sí Más o menos No están 100% descansados Pero bueno Más o menos están bien ¿Vale? Esta es mi plantilla actual De la Liga Española Creo que es mejor Que la última que enseñé No recuerdo sinceramente Cuál es la última que enseñé Pero bueno Esta es Digamos la segunda plantilla Que me ha hecho De hecho Estuve mirando el otro día Sí, puedo hacer esto Sí, claro que puedo hacer esto Que tengo a los 3 de BMC Y después el que juega De media punta Es Trigueros ¿Vale? Y jugamos así Con un 4-3-3 ofensivo Con Trigueros De media punta La formación que estaba viviendo antes Pero la voy a poner así Ya que tengo a los 3 De medio centro ¿No? Pidía más Más química Están los jugadores ahí En su posición Vamos a jugar Contra la plantilla De Pablo Dybala En leyenda Instituto Dybala Nation ¿Qué nombre ha puesto Dybala? Tío A su equipo ¿Esto se ha bugueado? Tiene a las dos equipaciones iguales No, sí, sí Lo estáis viendo Tiene a las dos equipaciones iguales Nosotros no vamos a poner Estas nueve equipaciones ¿Vale? Acabamos de conseguir Con la recompensa De Elite 1 Y espero ¿Vale? Espero que este equipo No me reviente 91 de valoración 91 de química Buffon Dani Alves Dani Alves Maldini Ramos Zanetti Gerard Pogba Messi Ronaldinho Dybala De 99 Y Cristiano Ronaldo Menudo equipito Que me lleva Dybala Espero Como digo Que no me reviente En serio Espero que no me reviente Porque menudo equipazo Uff Madre mía Salva Senjo Ahí el tiro No sé quién ha sido Pero estaba chetadísimo Uff Lucas Lucas lo ha tenido ahí La primera Menuda chetada Qué asco, tío Menuda chetada Que lleva Dybala De 99 Es imparable Y después Cristiano Ahí que llega, tío Y la mete ahí Y la para el portero Qué mierda es esta, tío Qué mierda es esta Dybala de 99 Imparable Completamente imparable Estaba ya agarrando Estaba haciendo de todo Y no podía Y después Senjo Mirad la salida Senjo, tío Que va mirando Va mirando la banda Va mirando la banda Ni va mirando el balón Ni va mirando nada Va mirando la banda La banda De allí izquierda, tío Vamos No me lo puedo creer Pensaba que había entrado, tío Trigueros Que la tiene Y se va por poquísimo Bueno, 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 bueno Qué es eso, tío Qué es eso, joder Vaya tela Venga Vamos Que desayun No controles bien Para qué, tío Para qué Pues muy bien Pues acaba La primera parte Y acaba con victoria Para el equipo de Dybala Ha tirado seis tiros Vale, no echéis cuenta A los tiros Porque si tira Sin peligro A mí me da igual Yo solo tiro Cuando tengo Cuando veo que es una ocasión clara Evidentemente No voy a tirar por tirar El juego Sí que tira muchas veces Por tirar Y sí que es verdad Que ha tenido ocasiones Creo que ha dado Un palo o dos palos No sé cuánto ha grabado La verdad Pero Es que es imposible Es que Contra la máquina leyenda Es muy difícil jugar Y si además te encuentras Con este equipo Que da tanto asco Es casi imposible Entrar, ¿no? Y intentar marcar Qué falso Es que es muy falso, tío Es que le estoy metiendo Cuerpo allí En la banda Antes de centrar Y es imposible De quitarle el balón No sé quién es ese jugador Pero es imposible De quitarle el balón Y después pone el centro Y salta Dybala El Dybala es el de 99 Que lleva una chetada encima Que flipa, ¿no? Es la última vez Que juego leyenda Contra una plantilla destacada Gol de Ramos ¿Qué queréis que haga, tío? Salta Salta Ramos ahí Pega un super salto Y marca gol Es que no puedo hacer nada ahí ¿Quién le va a saltar a Ramos A bloquearle? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Para, tío! Palabra que tenemos clara, tío La para bufón En serio ¿Cómo me vas a evitar falta por eso? Venga, vamos Karim Karim Venga Al palo Al palo Es que Es que Vaya tela, tío Es que Para las ocasiones que tengo, tío Me hace un parado de bufón Ahora le tiro al palo Toma Es que Es que Mira como tengo Mirad como tengo que marcar yo los goles Es que tengo que meter por toda la escuadra Si no, el balón no entra Es que si no, me la para bufón, tío Si no la meto por toda la escuadra No es gol Increíble, tío Qué mal, tío Ha tirado con la izquierda Que eres ahí En la última jugada Seguramente del partido No sé para qué deja seguir, tío Si va a ser Sakaripita Va a ser Sakaripita, ¿verdad? Venga, pita No, espérate Si todavía ha dejado una contramasa a la máquina No, mira No se la va a dejar En fin Perdió ese partido 3-1 Bastante injusto, la verdad Me ha ganado el partido Porque tiene el equipo que tiene, ¿vale? He perdido este partido Porque la máquina tenía el equipo que tenía No por otra cosa Aquí vais a ver 15 tiros 12 a puerta Pero vamos Peligro Peligro lo que es ocasión clara Vais a ver Pues las ocasiones que os haya puesto en el partido En el vídeo, ¿vale? No vais a ver más Pero vamos Que aquí Aquí tenéis un resumen De las pocas ocasiones que han tenido Es que apenas ha tenido ocasión en la máquina Es que a Senho Aquí le veis tres paradas, sí Paradas Hay una parada que vale un tiro fuera No sé si es esta Hay un tiro que va afuera Creo que es esta Creo que es esta El tiro va afuera Y para ahí a Senho Al primer palo Fácil Y claro Así pues también Ha sido Ha sido bastante asqueroso La verdad Ahí primero Dybala Que era imposible quitarle el balón Pon el centro Han sido los tres goles de centro Los tres goles de centro Ahí Dybala Que estaba ahí agarrando Le estaba haciendo de todo Y no parado Ha seguido Y a Senho Es que mira a Senho, tío A Senho está mirando a la banda Se la cuela ahí Que caño Va el tiro fuera ¿Veis el tiro? El tiro va afuera El tiro Vamos a verlo Muy curioso esto El tiro va afuera A ver Quiero poner la cámara O parecía que iba afuera Es esta cámara ¿No? Vale Vamos a ver esta cámara Ah no Pues el tiro va afuera Parecía que es el otro ángulo Que sí Que iba afuera Pero no Va a puerta No estoy seguro Pero vamos Que mirad a Senho A Senho está mirando a la banda A Senho está mirando a Dybala Dybala ha puesto ya el centro Y a Senho sigue mirando Mirando a la banda Mirad a Senho Es que mirad a Senho Sigue mirando a la banda Es que ¿A dónde está mirando a Senho? Los porteros Están bastante bogeados La verdad Después este gol de Dybala Que tampoco podía quitarle balón Al capo está el centro Y Dybala de 99 Que da un salto Completamente irreal Y marca gol Y por último Sergio Ramos Dybala por el centro Y a Sergio Ramos Lo estaba cubriendo Jiménez Pero vamos Jiménez pierde la marca Se queda cubriendo El número 10 Que es Trigueros Y Ramos marca Muy fácil La verdad Marca muy fácil Marca muy fácil Y marca con una potencia Ese cabezazo Completamente impresionante En fin Tres goles de mierda Que me ha metido La máquina con centro Si hemos perdido No voy a volver a jugar En leyenda Contra Contra la plantilla de sacada La verdad 1400 Aunque así no son 1400 puntos Que está bien Pero Podríamos haber conseguido Más puntos Jugando en una dificultad Más sencilla Y nada tío Pues Elite 1 Esta semana En Squad Battle Intentaremos también Esta semana Llegar a Elite 1 Para tener esta recompensa De mega sobres únicos A ver si nos vuelve a tocar Martial o algo así Que valga monedas Y nada más Nos vemos Espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós